Los maestros y profesores siempre están generando conocimiento educativo. Otra cosa es que sean conscientes de lo que generan. Tenemos muchos, muchos centros que hacen las cosas bien, muchos, pero por razones que se me escapan, pero que están ahí, en todo caso, no somos capaces de que las buenas experiencias contaminen a los centros próximos. El reto es ese. Las universidades, las facultades de educación y las escuelas formamos parte de un mismo barco. No soy tan amiga del mensaje que está ahora tan extendido en la sociedad de que, como no se sabe qué oficios van a existir dentro de X años, entonces hay que preparar a los alumnos en competencias y no en contenido. ¿Por qué no formar a nuestros alumnos en un cuerpo de conocimientos y competencias sólidos que han sido válidos hasta el día de hoy y por qué no van a serlo mañana? A cualquiera nos puede aportar mucho a nuestro quehacer diario que alguien que sabe tanto más que nosotros nos pueda dar pistas sobre qué hacemos bien, qué hacemos regular o qué se puede mejorar. Sea cual sea la realidad en la que estás trabajando, el optimismo siempre merece la pena. Sea cual sea la realidad en la que estás trabajando, el� einen imen, el brauch stopwatch, el Badgeolls en el momento. Sea cual sea la realidad en la que estás trabajando másreet, que en el occidente sea el Y la verdad en que estás trabajando muy queriendo más. de una judicialidad en el momento Jewish.